Hola amigos de su canal favorito, yo somelier, tu somelier. Hoy traigo una noticia increíble. Increíble para mí como somelier, increíble para ustedes como consumidores, increíble para todo el mundo. Y es que hay desabasto de champán. Y la verdad es que no nada más es de champán, hay desabasto de todo, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado que han querido comprar algo en línea y si iba a llegar en dos días, llegan seis. Si te costaba hace un mes 100 pesos, ahora cuesta 150, ¿no? O sea, muchos ejemplos de este estilo te has encontrado después de la pandemia. Y es que era muy normal anteriormente que yo le hablaba a mi proveedor y le decía Oye proveedor, quiero que me mandes tantas cajas de champán y sin problema en tres días lo tenía aquí en mi casa. ¿Pero qué crees? No hay. Hablaba hace poco de los grandes importadores de aquí de México y le preguntaba, quería Luis Roderer, uno de los champán que más vendo yo aquí que en el restaurante. Y me dice, preocupadísimo, Grecia, no tenemos que vender. O sea, no hay nada. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no hay nada? Entonces le marco a otro proveedor, que es quien me vende esta hermosura de ruinar. Y me dice, Grecia, es que no tenemos fecha de llegada. Y yo así de, o sea, según yo me previne a que no me llegara el buen fin, a poder comprar antes, porque en buen fin todo el mundo se acaban las promociones. Yo las compro antes y me puse a averiguar, me puse a beber un poquito, hice mi chamba, estudié. Y ahí les van las cinco, las cinco, los cinco puntos de por qué es que hay desabasto de champán y del vino y de destilados en el mundo. Número uno, los puertos están trabajando a menor capacidad por el COVID. Menor capacidad que les permite mover menos contenedores en un día, que les permite que menos barcos puedan llegar y poder bajar la carga que tienen dentro de cada uno de estos puertos. Algunos de ustedes han visto imágenes de 25 barcos afuera de Long Beach esperando que puedan llegar y que puedan comenzar a bajar sus contenedores. Para que se imaginen, en lo que estoy investigando, la mayoría de los barcos comienzan su, vamos a decir que su recorrido en China, de ahí pueden llegar acá a América, muchos de ellos llegan a Estados Unidos, después tienen que cruzar el canal de Panamá, después tienen que llegar a Europa, después tienen que pasar el canal de Suez hasta llegar de nuevo a Asia, que es más o menos que nos surte de muchísimas cosas a todo el mundo. Ese es un gran problema que por el tema de COVID no están teniendo o no se están dando abasto para la demanda tan alta de comercio que se está haciendo en el mundo. Número dos, es difícil hoy en día, y me platicaba una amiga que se dedicó a comercializar vino, que traen de Napa, que traen vino súper exclusivos, y le digo, oye, ¿cuándo vas a poder sacar algún, por ejemplo, mira, que ella me distribuye el mira? Y me dice, gracias, que estamos esperando que nos den fecha en el depósito fiscal para poder sacar nuestros vinos, y yo, pero eso era muy fácil, yo antes le pedía un pedido, un vino, y en dos días ya me lo tenía prácticamente enviado. Ahora no, ahora tienen que encontrar alguna fecha disponible para que en el depósito fiscal puedan entregarle los vinos. Número tres, y una de las más preocupantes, hoy en día hay muchísimas regiones que ya están embotellando. Bueno, hace unos meses ya está embotellando seguramente Argentina, en estos meses también ya está embotellando en la parte del cono norte, o sea, cono sur embotella un poquito meses atrás cuando nosotros cosechamos, ya ahora en esta temporada de nuestro invierno puede que nosotros estemos embotellando. Nos platicaban algunas bodegas de Argentina que no están llegando los insumos para poder embotellar, y ya no es nada más Argentina, les platicaba que hace ratito me estaban corroborando el dato de que falta botella de vidrio para poder embotellar champán, vino, destilados, hay problemas para embotellar bifiter, por ejemplo, ginebras, no tenemos el abasto suficiente en el mundo, y de hecho todavía más problemático para Argentina es que es un gran problema poder llevar algún producto, cualquier tema de comercialización hacia Argentina, porque nada más pues van hacia esa región, y ese ha sido el gran reto. Entonces yo pensaba, y se los pregunto a ustedes, oigan, ¿estamos listos para tener algún otro tipo de empaque para el vino? O sea, ¿estamos listos para las bolsas? Estos famosísimos wine box tipo Tetra Pak, ¿están listos? Porque si no hay vino suficiente, ellos no pueden almacenar el vino, o sea, el vino tiene que seguir circulando porque ellos siguen trabajando la uva, siguen cosechando y necesitamos sacar adelante. Paréntesis importante, si tú estás viendo este video, además de ir a comprar los juguetes de tu hijo, vete a comprar vino, vete a la tienda roja.mx y compra los vinos ya, porque prácticamente los stocks que tenemos aquí en esta tienda, en los supermercados, en las otras tiendas especializadas, es el vino que vamos a poder tener en estas fechas. Ya los proveedores no tienen suficiente vino para poder comercializar. Se cierra paréntesis. Ahora, cuarto, ¿qué es lo que pasó? Realmente la pandemia fue la industria del vino, una de las industrias que yo creo que sí totalmente más se benefició. El comercio electrónico para pedir botellas de vino a tu casa creció, la gente estaba en su casa, le gustaba cocinar más, le hace falta el vino. La gente empezó a reunirse, vino. Entonces, fue uno de estos productos que aumentó, gracias al consumo que la gente tenía, por el gusto de estar en casa. Bueno, no por el gusto, sino porque tenías que estar en casa. Entonces, la industria del vino sí se vio beneficiada. Muchos de nosotros que generamos contenido, nos dedicamos a fortalecer la comunicación, a dar a conocer cartas, a hacer cartas virtuales, a hacer envíos nacionales como nosotros. Simplemente, imagínense, nosotros de tener la tienda en físico en Mochis, ahora la tenemos en línea, porque le vimos esta gran oportunidad y porque el mercado ha respondido muy bien. Pero entonces, nosotros pensamos que la ola, ¿no? Esta ola que llegó a afectar a muchísimas industrias, no nos iba a llegar tan rápido. Y les pongo un ejemplo. Nosotros que ahorita estamos preparando lo de la colección de la viña, en el mes de... ¿qué fue? Como en el mes de marzo, inicio de año, mandar a hacer una caja, una caja de cartón, donde tenemos que mandar a hacer 5.000 unidades de esa caja de cartón, nos saldría alrededor de 60 pesos. Un ejemplo. Ahora, por la escasez de la materia prima para las grandes cartoneras del mundo y de esta región, que sobre todo aquí se produce mucho cartón para la gente que comercializa sus verduras, sus hortalizas, pues si crees, ahora están ya arriba de los 90 pesos. O sea, se ha incrementado tanto todo como el acero que va en 15 veces que se aumenta el precio en el año. Que también ya llegó aquí. Ya llegó a la industria del vino y llegó en el aspecto de que antes era el tema comercial. ¿Cómo lo exporto? El tema de lo que les platicaba ahorita, de los depósitos fiscales. El tema también de la exportación misma en los barcos que llega y todo. Pero el gran reto ahora está ya no en la comercialización, sino en la materia prima. Que ya ahorita están teniendo problemas para tener botellas de vidrio, para tener cajas de cartón o de madera y algo todavía más importante para los corchos. 5. Entonces, este barco que ustedes seguramente vieron por allá en el canal de Suez, que estuvo varado, que veíamos en las noticias, que ahí estaba atravesado y que prácticamente, y algo súper impactante, es que ese canal mueve el 15% de la economía del mundo. El 15%, imagínate. Imagínate la economía de Egipto lo que representa seguramente. Igual que en Panamá, el canal de Panamá. Pues, el haber estado parado y el haber prácticamente detenido a tanto barco que comercializaba, que llevaba entre petróleo, gas y muy importante, contenedores, pues estuvo prácticamente parado. Y eso retrasó en todo el mundo la logística. Ahora, ¿qué vamos a hacer si no hay botellas, si no hay corchos, si no tenemos burbujas para celebrar? Porque champán está prácticamente tan bien. Vamos a decir que la palabra sería colapsado. Entonces, ¿qué vamos a hacer si champán está colapsado? Hablando de champán, ¿por qué? Porque estamos ahorita en la época de las burbujas, para Navidad, para Año Nuevo. Les tengo opciones. Opción número uno, vete corriendo a la tienda roja.mx y compre las botellas de champán que me quedan. O en cualquier lado el que puedas comprar. Pero también acuérdense que hay otras opciones, muy buenas y hasta de otros precios. Creo que, como todos los retos y todos los problemas, nos traen oportunidades. Y una oportunidad es que podamos probar y conocer nuevas regiones, nuevas burbujas. México, tenemos burbujas increíbles. De esta región de Querétaro, que van a ser un disfrute para todos nosotros. Italia, tiene Prosecco, por ejemplo, los que tengo por acá, tiene Prosecco increíbles, riquísimos, a súper precios. Los rosados, que también van súper, súper buenos, los Sparking Rosé o los Esplomante Rosé. Entonces, que este desabasto sea una oportunidad para que puedas probar nuevos vinos, nuevas cosas, pero sobre todo para que hagas las compras ya. Espero que te haya servido muchísimo esta información. Este es Home News. Yo soy Melier, tú soy Melier. ¡S살án! ¡Stopla!